Es que no pasa porque simplemente le he dicho que diga la palabra mamá, otra cosa, ¿no? Quería que yo le diga a Adriana que lea la palabra mamá, porque yo también podría escribir acá. Y todo el mundo está rindiendo, pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es mirar la palabra, en la cual obviamente está el área visual, Mirena, ¿no? Cuando uno hace eso y cuando uno experimenta con esos estudios, lo que se ve es que se colorea esta zona, ¿no? Cuando uno escucha, cuando uno escucha una palabra de la mamá, la escucha también se colorea esta zona, ¿no? O como le dije a Adriana, y la palabra también es una zona pequeñita, ¿no? Es generalmente, aquí es una zona de la zona del lenguaje motor, ¿no? Pero otra cosa es que la mamá de Adriana ahorita nos toca la puerta, aparece la mamá y seguro que Adriana va a saltar del asiento y va a decir mamá, pero ese mamá va a estar cargado totalmente de afectividad. O sea, ese mamá que va a decir Adriana va a llenar todo el cerebro, ¿no? Acá está, y se va a hacer mil preguntas, ¿qué hace mi mamá acá? Y obviamente el afecto está de por medio, ¿no? O sea, la parte afectiva, ¿no? Aquí, la zona de asociación frontal, la zona de toda la zona de asociación pintándose, solo porque apareció el afecto de por medio, ¿no? Es increíble lo que es el afecto, ¿no? Entonces acá tenemos el lenguaje. Es muy sencillito decir, este es el centro del lenguaje motor y este es el centro del lenguaje sensorial. No es tan fácil. Hay una especialidad que se llama afasiología, que se caracteriza porque hay muchos tipos de afasias que son los trastornos del lenguaje. Por ejemplo, es muy diferente que haya una lesión acá en donde se habla de que paciente, ¿no? El lenguaje se caracteriza porque no puede coordinar para hablar una palabra, ojo, la incoordinación sexual para expresar una palabra. Incoordinación, no estoy hablando simplemente de expresar la palabra. Hay una lesión en este punto. Eso se llama la circunvolución angular. El paciente gira al consultorio y dice, yo le muestro este lente. Señor, ¿cómo se llama esto? El saludable, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya, ya, señor, ¿cómo se llama esto? Y el hombre se desespera, agarra los lentes y incluso se le pone. Pero, ¿cómo se llama? No sabe cómo se llama. Por eso se llama una afasia anónica. Eso para decirle a una, ¿no? Hay miles de formas de afasia. Y ya, seguramente, resultará cuando andaban clínicas, más adelante, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria alterada de la enfermedad de Alzheimer y de los ancianitos. O sea, la que se olvida, tomó desayuno y a la media hora, no me han dado nada que comer. Acusa mala, ¿no? La empleada no me ha dado que comer. Me está matando de hambre. Es que me estoy matando de hambre, se olvidó. Eso es, ¿no? Eso se llama la memoria a corto plazo. Y está precisamente acá, en el bóngulo, ¿no? En la circunvolución del hipocampo, aquí, en los pacientes con demencia de Alzheimer, se ve que hay una disminución de las neuronas, muertes neuronales de esas zonas momentáneamente, por los antifuergos que aparecen exclusivamente contra esas zonas. Al final, al final, la demencia ya se propaga, ¿no es cierto? Una cosa es la memoria a corto plazo, ojo, los ancianitos que bien se acuerdan de cuando eran niños y los hermanos que tuvieron. Eso se llama la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo está en toda la corteza cerebral. Ojo, es la memoria almacenada en toda la corteza, como son millones de neuronas, entonces el ancianito funciona bien con ese tipo de memoria. Y lo que les decía, el sistema límbico tiene que ver, ¿no? Con este circuito de papés, este circuito tiene mucha sinarsis, como les había dicho, una de las más importantes es el núcleo amiglardino. Y tengo que decirles acá, y digo, bueno, no sé si la mitad ven en este, sí, yo creo que la mitad ven en este. El núcleo amiglardino de los varones es más grande que el de las mujeres, definitivamente. Eso hace que el varón, efectivamente, tenga un apetito sexual mayor que la mujer. Entonces, el varón sí que tiene verdaderos problemas para controlar su sexualidad. No es mentira, pues. Eso sí que son verdaderos problemas, ¿no? ¿Cómo controlar esa sexualidad? Hay muchas formas de controlarlo, ¿no? De manera muy sana, con abundantes ejercicios, abundantes estudios, vestidos en los libros, sobre todo de viejos, neurofisiologías, para los varones. Las mujeres es de lo problemático. ¿Por qué? Porque, ojo, 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 la mujer tiene un núcleo amiglardino mucho más pequeño. Fisiológicamente, por ahí está el asunto. Ojo, pero para los varones, no por muy grande que tengan el núcleo amiglardino a cazar. Por eso tienen una corteza que está alrededor de la corteza del hipocampo, que tiene que frenar el núcleo amiglardino en la parte instintiva de la actividad sexual. Sí, pero, papá, eso está en la parte cerebral, pues no todo es instinto. Entonces, la parte cerebral está aquí, a nivel del óvulo temporal. Este es un circuito, pues, tremendo, ¿no? Es un circuito reverberante. Por eso es que hay que luchar bastante con este circuito, porque el circuito se da por naturaleza. Acá tenemos un viento complicado del óvulo temporal. Los ancianitos, o bien, ¿cómo se llama? Olvidamos de los nombres. ¿Por qué? Porque dicen una atrofia del polo temporal, ¿no? Este, ya se olvida de los nombres, de los rasgos faciales, miren aquí, esta punta tiene que ver, pues, con las características faciales. Por eso se olvida del sobrino, de la sobrina. ¿Quién es? Preguntan, ¿no? Mamá, pero es tu nieta. ¿Cómo? ¿Mi nieta? ¿Cómo se llama? Este es el asunto, ¿no? Me parece que tenemos que hablar, si nosotros vamos un poquito acá, de otras funciones. Por ejemplo, el lenguaje. Hay diferentes formas de lenguaje. O la memoria. Yo les decía, hay gente que, hay gente que tiene una memoria extraordinaria para las caras. Nunca se olvida de un ser humano. Ojo. Memoria de las características del sobrino. Hay otra gente que una sola vez se pasea por las carreteras y llegan por decir, vamos a poner acá, a Huancayo. Se van una sola vez por la carretera y jamás se olvidan. Y conocen. Esa es la memoria topográfica. ¿Saben cómo llegar perfectamente? Diferentes tipos de memoria. Yo pregunto, ¿y la memoria de Lee Leitz? El lenguaje de Lee Leitz, ¿dónde está ese centro? Tengo que mencionar que ha habido un profesor muy bueno, el doctor Pedro Ortiz, un negro famoso. Tiene muchos libros publicados, pehuano. Tiene muchos libros publicados en San Marcos. Y él, durante muchos años, estudió todo eso en base a estos estudios. Y entonces, por ejemplo, él habló de los valores. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el hecho de no pasarse una luz roja? Si hay policía, no me paso la luz roja. Pero, ¿no? Pero si no hay policía, quiero para todos los lados, como la taxista. ¿Hay policía, señora? No. Entonces me voy a pasar la luz roja. Mientras me miran, hago lo correcto. Eso no es. ¿Dónde está el valor de la puntualidad? ¿Cómo hago para que sean puntuales? Si es que yo no soy el ejemplo, si es que yo no soy puntual. ¿Cómo hago para que sean honestos? Si es que yo no soy honesta. Esos son los valores. El valor de la verdad, de la honestidad. Eso, el doctor Pedro Ortiz, en base a una tele de estudios, dijo, los valores están aquí. Aquí, aquí están. Y a eso el doctor le llamó el área conactiva, conactividad. Y no solamente están los valores, la voluntad. El decir, yo esta vez, esta vez sí que paso. Fisiología, ahora sí lo logro. Me da gusto. Cuando hay gente que dice, ahora sí, esta vez sí. Y recién, yo creo, lo veo. Y ya paseo. Ah, qué bien, te felicito. Entonces, acá está, ¿no? Esa es la parte volitiva, la voluntad. Se encuentra en el hombro frontal. El lenguaje de Bill Gates, el lenguaje del cómputo, fundamentalmente en la zona parietal izquierda. Eso, ¿no? Qué difícil, ¿no? Aunque por ustedes es un poquito más fácil el lenguaje del cómputo. La afectividad. Lóbulo temporal en afecto se encuentra aquí. El lenguaje de Bill Gates, el área cognitiva, el área de conocimientos. Es una zona bien difícil, ¿no? Las funciones cerebrales, ojo, por favor, concluimos de esta manera. No es que, como antiguamente se decía, en una determinada zona del cerebro, ahí hay una determinada acción. Hay una determinada función. Falso. Falso. Falso de falsidades. Todas las funciones están estrechamente entrelazadas. Ya lo hemos demostrado en múltiples ocasiones, ¿no? Estas tres áreas están muy relacionadas. El área de acción frontal, la temporal, ¿no? A través de redes sinápticas. Y no solamente en un hemisferio cerebral, sino hay una comunicación entre los dos hemisferios a través del cuerpo caluroso. ¿Ya? Entonces, me parece que esta es la última diapositiva. Hemos terminado. Entonces, ¿está en esto el próximo lunes? No. No, no. Terminamos hoy día. ¿Lo veo el lunes en el exame? No. No.